Historia de Fan Fan trabajaba en Star Park como un recogedor de basura pero un día como otro cualquiera vio un papel en el que se buscaban personas para que participaran entonces el se apuntó y quedaría primero pero 8bit virus vendría a derrotar a Fan pero al final lo derrotó sin ningún problema y aquí acaba la historia de Fan. En fuerza demostró de una patada temblar un gran cajón de basura de una patada dejar fuera de combate al primo así dejando un cráter y este en otras animaciones ya resistía explosiones que destruían todo el contorno en el que estaba y por último y su más grande hazaña de una patada lanzara 8bit virus en un castillo así dejando un cráter. En resistencia lo único que demostró es que el primo le de varios golpes y este era estructural bajo en fuerza y Fan ni se inmutó. En velocidad de desplazamiento con tan solo correr ya puede esquivar balas de los rayos láser de 8bit virus y estos ya superan por mucho al ojo humano en velocidad de combate a veces le daba golpes al primo y a 8bit virus sin reaccionar a estos últimos era sobre humanos medios en combate y tener un forcejeo con el primo y en reacción este reaccionó que 8bit virus le disparé con su pistola e interceptar golpes del primo y en ambas ocasiones parecía que se burlaba de él. En inteligencia estuvo técnicamente toda su vida entrenando todas las artes marciales existentes y estrategias de combate. En armamento pues no tiene absolutamente nada no solo porque no tenga sino porque nunca se le ha visto coger un objeto para usarlo como una arma él solo utiliza sus capacidades físicas y mentales y axe para pelear pues los únicos axe que le puedo ver son sus bolas de energía y unas posibles capacidades físicas sobrehumanas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.